Bueno, como parte de todas las actividades que se realizan a través del Ministerio de Salud Pública en gestión de red, nosotros como hospital e institución de salud debemos realizar al año unos dos eventos, simulacros. Esto lo veníamos preparando desde hace algún tiempo, estaba proyectado para el mes anterior, pero por cuestiones de logística y todo eso no lo habíamos podido realizar, falta de personal por vacaciones. Bueno, se ha dado este día 24 de septiembre, la respuesta ha sido bastante favorable en relación al personal, igual pacientes, usuarios que vienen aquí a la institución. La respuesta por parte igual de las instituciones acá del cantón también fueron inmediatas y esperemos que en un futuro no se llegue a dar una situación de estas, pero creo que en el camino y en el organizar este tipo de actividades hemos aprendido bastante y seguimos aprendiendo, porque nunca estamos exentos de que suceda un evento de estos aquí en el cantón. ¿Cuál fue la alarma que en este caso simulado se dio? Bueno, dentro del simulacro, en la dirección del hospital se nos refirió de que había habido un sismo en el cantón de 5.0 centígrados en escala de Richter y se había habido una afectación en la área de consulta externa de psicología. La respuesta fue inmediata, se activó la alerta roja y todos procedieron a evacuar el hospital, tanto funcionarios de acá, internos del hospital, como los usuarios que acuden aquí a la institución. Ya bueno, a las 9 horas 3 minutos nos reportan, ¿no?, del sismo acá en el cantón. La organización del simulacro como tal, la parte de comunicación nos informa de que, como les digo, se produjo el sismo, se activó la alerta roja más o menos a las 9 horas 12 minutos, y a las 9 horas 20 minutos ya comienzan a reportarnos datos de pacientes que fueron afectados en el área mencionada, en el área de consulta de psicología. Al momento, y para resumir un poco la situación, fueron 14 pacientes que se atendieron. Al final, reporte del cuerpo de bomberos, nos señalan que el área afectada hay que mantenerla aislada, y el resto de las instalaciones están en buenas condiciones, o sea, para poder seguir con nuestra atención normal a los usuarios. La primera medida que tenemos que tomar es evacuar al personal, organizar carpas para primeros auxilios, en caso de pacientes heridos, ya sean con heridas leves o mayores, ¿no? ¿Estas actividades se dan previo aviso o son sorpresas? No, estas actividades no son... o sea, nos organizamos dentro de la institución, o sea, todo el personal conoce, como les digo, nos organizamos, las diferentes brigadas, y no se avisa porque es un simulacro sorpresa, ¿no? Para ver cómo reacciona también la ciudadanía. ¿Una valoración suya cómo le podría dar a este simulacro desarrollado? Bueno, yo pienso que es favorable, muy aceptable, o sea, no es la primera vez que igual hacemos un simulacro aquí en el hospital, y ya, digamos, en las oportunidades que lo hemos hecho, comparado a las de ahora, mucho mejor. Como les digo, la capacidad de respuesta buena por parte de los funcionarios, servidores de aquí del hospital, y también de la ciudadanía en general. Para nosotros, para mí en especial, es una muy buena idea que nos dan aquí en el hospital, a nivel de la provincia, me imagino que es todo esto. Es bueno para saber nosotros qué tenemos que hacer en caso de emergencia.